Vamos con la de Aitana, que lo habéis mencionado y me parece perfecto, porque más que el tema en sí, que me la pela, a mí me da igual si Aitana tiene novio, si no, si se han roto, me suda la polla. Pero quiero que veamos un vídeo, que es este, en el que ella reclama a los paparazzis, pues una cosa y ya veréis, es interesante. Yo sabéis perfectamente todos que yo nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto, pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, y es que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana, yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo, y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera y cuando grabáis a mi casa por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal respecto a eso, y es lo que quiero que me ayudéis, y por eso he venido también aquí, para calmar las aguas y para retiros, por favor, que me ayudéis respecto a eso, no me grabéis en casa, yo entiendo que me tenéis que grabar en la calle, lo que sea, es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay, pero no me grabéis en casa, lo suplico, por favor, respecto a mi vida personal, sabéis que no cuento nada, y hoy no va a ser distinto, estoy aquí para vosotros, para que por favor no me persigáis por las calles y todo, que es algo que lo entiendo. Esta es la clave, esta es lo que también quería comentar, vale, bueno, y ahí vuelve a ser más o menos lo mismo, ¿no? Y esta es la frase que yo quería llegar también, porque me parece que es muy interesante, ¿no? Es el resumen de todo. Para los que no sepan de qué va esto, básicamente hay rumores de que esta chica, bueno, una verdad de que lo ha dejado con un novio que también es famoso y tal, vale, ok. Ella lo dice, ¿no? Nunca habla de su vida privada, como tanta gente que no habla ni hace portadas en la ola ni en… es que no me sé más de estas típicas. Claro, de repente lo deja, esto es una noticia porque hoy en día todo el mundo se entera de todo y los paparazzis van a buscar la confirmación. Claro, ¿qué está diciendo ella? Que dejen de ir a su casa porque están emitiendo dónde vive, porque tú te pones como paparazzi y lo que hablábamos de la vía pública es legal. Te pones ahí, grabas y claro, la gente sabe dónde vive, la puerta exacta dónde está. ¿Qué está pasando? Pues que gente maleante, porque ¿qué haces tú a las tres de la madrugada en casa de una famosa? No vas a pedirle un autógrafo, o sea, no tiene mucho sentido. Se presentan ahí y yo estaría cagada, pero el culo así. Y luego la frase está fantástica, pero para hablar porque es increíble que dice la periodista de hombre, para que pare esto tendrás que confirmar si estás o no estás con él. O sea, es un chantaje absoluto de la prensa a un famoso. A ver, creo que evidentemente no estáis a favor de esto, ¿no? O sea, pero entendéis lo que está pasando, os entendéis que... ¿Creéis que la audiencia, los fans de alguien, tienen derecho a saber qué pasa con la vida privada de su adminado cantante, actor, poeta, youtuber? No. Porque al final son gente, y tengo que ponerme aquí porque aunque sea otro ámbito, pues me sigue mucha gente. Somos personas que tenemos muchos seguidores y que cobramos muy bien por ello. Ana, ¿crees que va un poco con el sueldo aguantar esto? Creo que cada persona es diferente. Hay gente en Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene casi como esta vida de paparazzi. O sea, como que no lo siguen tanto porque desde el principio lo han cortado. Yo creo que sí que hay gente que se deja más al principio y ya entra en esa rueda igual. Pero creo que en ningún caso eso, aunque eso te pueda beneficiar, no creo que justifica nunca que venga un paparazzi que me parece uno de los trabajos más ruines que ahí yo creo a tu puta casa a las 3 de la mañana a verte por la noche. No, no, no. Por lo que entiendo, no es que vayan los paparazzis a las 3. Es que al estar enseñando dónde viven, le ha dado información a tíos para que se presenten de madrugada ahí, para ver si la pillan, entiendo, o si la ven salir. Ah, vale. Ya había entendido que venían los paparazzis a las 3 de la mañana. Yo al principio también lo entendía así, pero creo que no va por ahí. Creo que más bien va por el tema de... No, no. Sé que hay hombres que van a acosarla de noche, que ya pasa miedo porque está sola. Al final has dicho dónde vive, para entenderlo. Claro. Ya, ya. No, la información privada de dónde vive una persona o la vida privada que tenga, yo creo que eso no debería de... Aunque la fama se haya hecho millonario. Da igual, pero nadie tiene derecho a ese tipo de información. Yo creo. Hay límites que no se tienen que pasar en ningún caso. Eso para empezar. La seguridad... Bueno, bueno, bueno. Los paparazzis, estamos viendo paparazzis. Nos han enfado. Todo bien, ¿ok? La seguridad es el primero, yo creo. Le pongo un 8 a mi vida de este año. Basta, ya lo he dicho. Ya está, coño. No, pero quieren nombres, es que quieren nombres, claro. Por favor, me voy a tocar la barriga, perdóname, es que ahora tengo que tocar la barriga. Lo mismo, ¿crees que va un poco con el sueldo que tienes que aguantar esto? No, para nada, absolutamente. Y a mí, a ver, ya no son los paparazzis, pero para mí la prensa del corazón, el periodismo del corazón como tal, ya de por sí, lo siento, pero en su gran mayoría es una vergüenza. O sea, incumple toda ética periodística que hayamos estudiado en la carrera o que hayamos visto y que hayamos vivido. Claro, tú eres licenciada en periodista. Claro, yo soy periodista y a mí esto me da absoluta vergüenza, como se trata en la mayoría de temas. Y cuando tú ves algunas cosas que no les importa nada mentir, difamar, acosar a personas solo por el hecho de ser famosas. Y es como, claro que no va en el sueldo. Otra cosa, otro tema, es que haya famosos, precisamente, que hayan vendido su vida y que se hayan hecho de oro también, en base a entrar en la rueda. Ahí entiendo que se justifica un poco más el tema de que te persigan por la calle o que te exijan, aunque exigirte nunca te deberían exigir, porque tú al final tienes la última palabra, porque es tu vida, pero que en cierta manera, si has entrado en ese juego, pues vaya, estás en ese juego. Si en un momento tú quieres dejar ese juego, también tendrías que tener derecho a que te dejaran en paz. Pero hay personas que nunca has entrado en ese juego y solo por el hecho de que, es que también, cuando hablamos de que los seguidores de muchísimos famosos son tóxicos y exigentes, como puede tener muchísimos la pobre chica esta, Aitana, que parece que le tengan que exigir, pero es que confirma, bueno, esta es una periodista, pero estoy segura de que muchos de sus fans le exigen saber su vida personal, si lo ha dejado o no la ha dejado alguna persona. Pero yo creo que eso tiene que estar relacionado con la sociedad del morbo, ya que hay gente que lo que quiere no es ver el arte de una persona o lo que crea como artista, sino su vida personal. Si lo ha dejado o no lo ha dejado, a ver, yo entiendo que está todo en un contexto, que han sacado una película juntos, hasta donde he llegado, pues entonces todo se ha exacerbado más. Pero aún así, de verdad, me parece tan tóxico y tan vergüenza para el periodismo que haya gente que se dedique a perseguir, a acosar, a difamar y a sacar mentiras cuando no las tienen, ¿no? Es que lo hemos visto en casos, ¿no? Con la pobre chica esta otra también, Laura Scanes, que cuando lo dejó con Risto, pues de repente tenía un novio diferente cada semana. Y le daba igual mentir, es que la prensa, de corazón, le daba igual mentir, es que le sacaron cinco parejas en unos días y a mí me... Le sacaron a Jägger. Increíble, tío. Claro, eso fue increíble. Eso es lo único bueno que sacamos de ahí, porque es que es increíble. Donde esté Jägger está bien. Sí, pero más allá de la risa, joder, yo estoy segura que la persona que hay detrás de Jägger y a Laura Scanes no les hace ni puta gracia que se hable o se lucubre sobre su vida personal hasta ese punto, cuando ellos ni han dicho nada ni se han hecho de esa manera. Pero aquí tengo que decir otra cosa, porque para mí son dos casos diferentes. Aitana, es verdad, hasta ahí, donde yo sé que yo no soy un experto en ella, pero que no ha hablado de su vida privada. Pero ahora Scanes, joder, la reacción con Risto la han hecho casi hasta negocio con un podcast. Sí, sí, hay escalones, eso es verdad. Para mí es un tema diferente. Es normal que si tú, durante muchos años, has jugado a somos pareja y estamos todo el día haciendo cosas y lo publicitamos y ganamos dinero, si te separas va a haber chanchullo y van a hablar. Yo ahí no lo veo mal, porque al final tú has jugado a eso y tienes que un poco aguantarte porque si no, no haberlo hecho. Y en su caso yo creo que iba por ahí. Que no me parece mal que lo hayan hecho. Es una decisión personal fantástica. Tampoco hacían daño a nadie. Este caso me parece más flagrante, porque al final es una chica que por lo que yo sé pasa de eso. Es que no tiene nada que ver. Que nunca comenta nada de su vida personal e igualmente se quieren meter. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí está. Y eso es lo que me parece... Es que como os decía, estamos bastante podridos en ese aspecto. Pero eso pasa desde hace muchos años. Es decir, la prensa amarilla en Inglaterra. La IDD, ¿no? Tenemos el caso de la IDD y de la casa británica, real británica, que era un escándalo. Incluso llegando a provocar para muchos el accidente de la IDD con esa persecución, etc. Los tabloides en Reino Unido no tienen ningún tipo de periódicos amarillos de prensa amarilla. Incluso mucho más duros que los que tenemos aquí en España. Aquí ya pensamos que tenemos tela, pero ahí un sálvame se queda en broma porque van a todo. Forma parte un poco de lo morbosos que somos todos y eso entra dentro de nuestra sociedad. Yo odio este mundillo y soy cero morboso para este parte. Es un tema cultural, pero le interesa un huevo. Pero, por ejemplo, soy morboso con crímenes. Ya, yo también. Es verdad. Y tú lo paras a pensar y dices, es que es duro. ¿Por qué tiene que interesarme que Jeffrey Dahmer matara a 22, me lo invento menos, pero bueno, 22 tíos y se los devorara? Es peor que esto. O sea, es mucho peor porque estamos hablando de alguien que ha destruido familias y me interesa. No puedo hacer nada para evitarlo. Es el puto morbo, ¿verdad? Los seres humanos somos morbosos. Esa es una realidad. Es una realidad. No, sí, ir de moralistas no sirve nada. Que eso para mí no justifica lo que se está haciendo porque la chica está pidiendo por favor. Lo ha pedido muy bien, ¿eh? Lo ha manejado muy bien. Yo no hubiera sido tan dialogante. Yo hubiera sido mucho más... Sí, la verdad que lo ha hecho. Me ha dado pena. Me ha dado pena real. Sí, sí, sí. También lo estaba pasando mal por ella. Y tiene que ser una putada. Sobre todo por el tema de estar sola. Y todos sabemos cómo va el tema este y cómo está la historia ahora, ¿no? Con el tema de abusos y tal. O sea, estar sola. O sea, es que yo estaría con el culo, pero pequeño, ¿eh? Cagao, cagao, cagao. Miras por la ventana a las 3 de la mañana y ves un tío bajo tu mano. Que luego a lo mejor es un tío que es un megafan y que te quiere dar la mano. Pero a las 3 de la mañana cagas encima. Bueno, me da igual que sea un megafan. Es un megafan que... Pero quiero decir que no tiene por qué ser todo el mundo que haya ido de un violador. Puede ser una persona que tiene una escala incluso mental un poco rara. Pero un acosador ya es. Solo por ese hecho de ir a tu casa a las 3 de la mañana es un acosador. Sí, sí. Eso es así. No es agradable. No es agradable. Evidentemente no es agradable. Pero claro, ella está pidiendo. Y yo no tengo dudas de que esto sí tiene que seguir, seguirá. O sea, que no creo que esto signifique el parón. Sí, pero a alguien que ya ha dicho y que no ha querido entrar en esa rueda, yo creo que hay que darles... No sé. No, pero la sociedad va a seguir... O sea, quiero decir, la gente va a seguir en lo mismo. Es que igual es un tema de educación. Hoy se aplaude a Aitana y mañana se sigue buscando el... ¿Quién le ha puesto los cuernos a quién? A Aitana, novio, no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí. El mundo del corazón está así. Es horrible. Va un poco con el pack. Mira, la suerte es que en el mundo nuestro, quizás porque este negocio aún sigue estando un poco asociado a personas de más edad, no creo que un programa como Sálvame, que a lo mejor nos sorprendemos y tiene un público muy joven, pero me da la sensación de que el corazón antiguo, este tipo de corazón, es más de mamas, de abuelas, no de... ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. No, no, estoy como... Porque fíjate que nosotros, los que tenemos este nuevo público masivo, no tenemos estos negocios alrededor. Claro. Quizás también porque somos personas que como un poco nuestro negocio es nuestra vida, todo es mucho más natural, no hay... Es más de tú a tú, es más personal. Quizás una cantante es más... Y creo que esa necesidad del espectador ya está como suplida igual. Exacto, que antes había mucha más distancia entre fan y famoso, entonces como que requerías de un intermediario como un paparazzi para saber un poco de su vida, pero ahora... Pero realmente los famosos también lo cuentan. Y con los reyes y con todo eso, mis abuelas, con los reyes, todo eso. Bueno, la Corina. Claro. Sí, sí, la Corina. Bueno, mi madre es súper maruja. ¡Mamá! Pro, ¿eh? Estica enfada tanto, mamá. Hombre, Juanita, Juanita de la montaña, mi madre, mi santa madre. Le gusta mucho. Dice que no. Es que la conversación siempre es la misma. Mi madre. ¡Ay! No me gusta nada. ¡Pues no lo mires! Claro. O sea, se entera de todo. Le pregunto, mamá, ¿quién se ha dejado con tal? Menganito. ¡Pues no lo mires! Porque luego se queja. ¡Ay! Ojalá lo cierren, ¿no? Porque decían que Sálvame lo iban a cerrar o no tenía audiencia y tal. Y decía, ¡ay, sí, sí, qué bien, qué bien! Y digo, pero la madre que me parió, que estás ahí con el cinco puesto. Claro. Que te sabes la vida de Antoñito. Telecinco son los reyes de eso. Que si el Ortega Cano no sé qué. Digo, pro, no puedo más ya con esto. Yo personalmente odio el corazón, pero entiendo la prensa del corazón. Y eso sí que tengo ese punto que yo lo entiendo. Yo entiendo que hay una prensa que busca ese morbo porque la gente demanda ese morbo. La prensa del corazón no existiría si no hubieran millones de personas que demandan ese contenido. Y eso es claro. El círculo vicioso de siempre. Es una autocrítica también a nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy difícil de subsanar. Pero lo de la brecha tienes mucha razón, ¿eh? Lo de tipo de famoso clásico y tipo... Porque cuando alguien entra en el mainstream, como le pasó, desgraciadamente, a Jägger con Sí, sí, sí.